bienvenidos amigos seguidores del fútbol amantes del fútbol profesional colombiano decisiones que están pendientes decisiones que ya se tomaron expectativa total por parte de la directiva a la cabeza de Fua Char del Junior de Barranquilla tras malos resultados que empeoran y que tienen la expectativa al señor Arturo Reyes en la línea floja en esta cuerda floja señores puestos esperan los resultados de lo que será el partido por la fecha 7 frente al Deportes Tolima de la Ciudad Musical de Colombia vamos a hablar un poco de este tema de lo que ha sido la actualidad las decisiones que se han venido tomando lo que ha sido todo este tema toda esta situación de una novela que iniciará prácticamente después de una decisión tomada por parte de Fua Char después de lo que sucedió en la eliminación frente al equipo de Colo Colo en la Libertadores Copa Libertadores señores así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas bajas curiosidades novedades del fútbol profesional colombiano le dan el botoncito de suscribirse y se hacen parte de la familia de los seguidores del fútbol bueno señores ha habido una expectativa total después de este mal resultado después de este impase después de una situación de la que no se esperaba perder con este equipo como es el Junior de Barranquilla un equipo serio un equipo con muchas alternativas con un gran recambio pero que esto no alcanzó esta expectativa a pesar de estar con toda su hichada tener todo prácticamente en la mano para poder afrontar este certamen en la Libertadores se perdió y se hizo una reunión se armó una reunión directivas fue achar a la cabeza frente a su técnico en este momento Arturo Reyes señores del cual se tomó la decisión se era esta reunión fue para tomar la decisión si se iba esa noche si se iba a ir prácticamente Arturo Reyes de el equipo del Junior de Barranquilla la situación se estuvo hablando en la reunión prácticamente todo salió positivo aún dentro de la expectativa de lo que será este partido frente al Deporte Estolima puesto que la decisión la tomó Guachar dijo vamos a darle otra oportunidad vamos a esperar qué va a pasar en estos próximos partidos señores la situación está un poco candente Arturo Reyes ya se había hablado que si en la Libertadores le iba mal posiblemente fue a echar lo iban a sacar o se iban a tomar decisiones afortunadamente señores le están dando una posibilidad más yo creo que para que se reindique frente al Deporte Estolima ustedes saben muy bien lo que pasó con el Deporte Estolima que ya hizo que uno de los técnicos que es un técnico argentino es futbolista argentina Néstor Cravioto Néstor Cravioto es uno de los técnicos que tuvo que dar el paso al costado y darle la oportunidad a otro vacante que venga como estratega para el tema de Aguares de Córdoba prácticamente impulsó donde ganó este partido le gana este partido Aguares de Córdoba hizo que ese técnico Néstor Cravioto se fuera totalmente y dejar a un paso un vacante para otro técnico esta situación también le puede llegar a suceder al señor Arturo Reyes ustedes sabemos bien que antes del tema de la Libertadores antes de ese partido casado con Colo Colo que se hablaron se especularon cualquier cantidad de cosas de que no que nosotros le ganamos a Colo Colo y desde Chile nosotros le ganamos a Junior y al final del tema ellos le ganaron prácticamente la guerra esa batalla la ganaron ellos porque finalmente ellos eran los que cruzaron y Junior de Barranquilla no tuvo ese objetivo primario que se perdió y que ahora tiene que estar concentrado totalmente Arturo Reyes señores para enfrentar a un deporte Estolima totalmente fuerte que a pesar que ha tenido un problema de lesiones que ha tenido un problema de bajas de jugadores ahí se ha mantenido, ha goleado, ha hecho cosas importantes, ha mejorado mucho más su fútbol es un equipo que está, este equipo musical, el deporte Estolima está acostumbrado a ganarle equipos grandes está acostumbrado a hacer grandes resultados últimamente, están entre los ocho mejores y vamos a ver qué pasa este día sábado sobre las 19.30, 7.30 de la noche Estadio Manuel Murillo Toro donde de visita tendrá que ir al equipo de Arturo Reyes después de una decisión tomada donde esa, ese, después de ese resultado que no se esperaba la directiva del señor Fuachar máximo presidente del Junior de Barranquilla lo hubieran podido sacar, le hubieran dicho no, se vaya acá listo, no es más porque ya estaba caliente señores estaba caliente la salida de Arturo Reyes una oportunidad, una expectativa qué pasará señores, qué pasará frente al deporte Estolima gran reto tiene en este caso el Junior de Barranquilla sobre todo Arturo Reyes para afrontar lo que se viene señores puesto que si no gana yo creo que esa oportunidad que le están dando es como dándole a entender gane el deporte Estolima y ahí estamos hablando puede que si llega a perder con deporte Estolima puede que le den otros chancecitos más para que siga demostrando su fútbol o quién sabe qué puede pasar, qué creen ustedes señores lo importante es que los días pasan, las horas pasarán la expectativa está, el gran reto lo tiene Arturo Reyes, deporte Estolima no puede perder en su casa tiene que hacer respetar su casa y esperemos a ver qué pasa señores será que Arturo Reyes ganará ese partido el deporte Estolima y le dará el espaldarazo de confianza al Junior de Barranquilla a Fachar que le dijo vale la oportunidad o finalmente qué pasará va a ser algo bien complicado señores vamos a estar muy pendientes de esto vamos a estar en todo el tema informativo de este partido todo lo que tenga que ver en el entorno del partido para ese día sábado 19.37.30 la noche estadio Manuel Morillo Toro los leo en la caja de comentarios Arturo Reyes le dan una oportunidad pero está en la cuerda floja señores del fútbol profesional colombiano del Junior de Barranquilla y a la espera de ganarle al Deporte Estolima máximo reto que tiene esta importante estratega que si no pasa muy bien que si no hay interrogantes de que pueda continuar o que finalmente salga del equipo Junior de Barranquilla vamos a la próxima sesión los leo en la caja de comentarios y señor Eider bye friends y señor Eider